No va a ser tan fácil Eso bien lo sé Va a costarme mucho Para que pueda ser Pero tengo fe Sin mucha fe Y sé Que la voy a hacer Que no fui a la escuela Y que no estudié Y hasta se han burlado Porque no escribo bien Que van a saber Que van a saber Yo tuve otra escuela Y aprendí muy bien Bello país es México Mi país Aquí es donde yo nací Aquí somos trabajadores Aquí no somos rajones México, México, México Aunque no me ha sido tan fácil Orgulloso estoy de ti Música Desde que me acuerdo Siempre trabajé Era necesario Para poder comer Sí, 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 sí Pero ahora más fuerte Sigo aquí de pie Bello país es México, mi país Aquí es donde yo nací, aquí somos trabajadores Aquí no somos rajones México, 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 aunque no me ha sido tan fácil Confioso estoy de ti ¡Suscríbete al canal!